En Mapuchito Noticias vamos a compartir un material. Hace algún tiempo te mostrábamos un informe acerca del ingenio azucarero de General Conesa. Material que podés encontrar aquí en nuestro canal. Lo subimos hace algún tiempo. En las últimas horas conversamos con Don Juan Esvica. Un hombre de 96 años que llegó de Polonia a nuestras tierras y que siendo muy chico, con sus padres, se radicaron así en la zona de Chacras de General Conesa y fueron protagonistas y partícipes de lo que fue aquel movimiento del ingenio azucarero. En la nota, con Don Juan Esvica, cuenta un poco esa historia y también cuenta su vida personal. Hoy tiene algún problema auditivo, por lo tanto, se genera algún grado de complicación para poder dialogar con él, pero nos pareció importante y valioso el material. Y también fue oportuno el encuentro porque nos hicimos de un material que le grabó su nieta Vanessa Esvica para una tesis en la universidad. Y ese material donde él habla de toda su vida, también lo tenemos adosado a esto que estamos compartiendo con ustedes. Nos parece que es un buen material porque habla del esfuerzo, del trabajo, de alguien que llegó desde muy chico a nuestra región y que toda su vida trabajó, que toda su vida la dedicó a su familia y que, en definitiva, hoy con 96 años tiene la claridad de todo lo vivido, tiene la claridad que a pesar de los años con los que ya cuenta, tiene muy bien aquel pasado. Pero algo que llama mucho la atención para alguien tan mayor es cómo habla de cuestiones vinculadas al presente. Eso realmente nos llamó la atención, su capacidad de análisis, tener conocimiento de lo que está ocurriendo por estos días y tener también en el sentido de un análisis, por lo menos llama la atención. No es como lo más normal que uno pueda ver en gente tan mayor. Así que los invito a que podamos compartir, en principio, la charla que mantuvimos nosotros con don Juan Esvica y arreglón seguido en este mismo video van a encontrar el material que efectuó su nieta Vanessa con su abuelo y que también quizás tiene más profundidad, más conocimiento. Eran otros tiempos porque han pasado algunos años de cuando hizo esa grabación a esta. Por lo tanto, seguramente también van a poder escuchar allí una mayor cantidad de aportes a lo que fue la nota que le hicimos nosotros. Bueno, estamos con don Juan Esvica, que va camino a los 100 años y que además tiene, porque participó de lo que fue el ingenio de la remolacha, del azúcar, en general con esa. Sí, Colonia y la Luisa. Trabajaban la gente en San Lorenzo y la Luisa también. Sí. Nosotros venimos a Colonia y la Luisa en el año 37. Dos años antes que empezó la guerra mundial, venimos a Colonia y la Luisa, de chacarreros ahí, cosechando remolacha. Había que arrar primero terreno, hacer tablones, pasar la rastra para romper el cascote. Eso de invierno, frío hacía. Yo arraba también, arado con cuatro caballos, hacía frío, eraba cinco, seis grados bajo cero. Hasta once grados llegó un año. Y después, en verano, había que sembrar remolacha. Con un caballo, sembraba el tupido. Después había que, después de eso, hay que ralear. Distancia más o menos de 20 centímetros, 15, ralear. Y después sembrar a la fábrica. Y eso en el año 37, hasta 41, cuatro años. Después fracasó el año 41, la remolacha. No se sabe de qué. Venía chiquita la remolacha y se caía en la hoja. Amarrillas, por suponía. Dicen que muchos años atrás, la remolacha era grande. Pesaba mucho. Y cada vez menos, más tuvieron que cerrar la fábrica. Ese era el patrón Rayo. Me acuerdo que venía Rayo a fin de año a saludar a nosotros. Venía a pasear de Buenos Aires. Y hacía fiesta a fin de año. En un galpón, baile hacía. Saludaba a los chacareros. Este Rayo era muy bueno. Después falleció, estaba el hijo y se terminó la fábrica. Y la remolacha había que llevar a la fábrica. Me tocó también alombrar azúcar. Turrón era. No era molido azúcar. Pasábamos tablones arriba. Porque entraba el tren de Trocho Angosta. Entraba a la fábrica. Y pasábamos por tablones. Y cargábamos vagones. Y llevaban a 20. Y ahí descargaban y despachaban. Había una persona que dijo que traían remolacha de Stroeder. Pero no era cierto. Yo no voy a nombrar quién. Pero Stroeder no había agua. No podía ser. Petroluro puede ser. Un poco, no era mucho. Había comentario, ¿no? Y así fue. Bueno, cuando agárábamos de invierno. Teníamos que agarrar caballo. Y agarrar. Y después cosechar remolacha. Hacían tablones y regaba. Mi papá, me acuerdo, que regaba. De día. Después echaban la culpa por mucho sol. Regaban de noche. Con farol. Y... Pero igual, fracasaba la remolacha. Echaban la culpa a Tucumán por la remolacha. Qué sé yo. Comentario, bien, no sé. Pero no, para mí, como cuento yo. La marracha fracasaba. Yo no sé por qué. Después agarraban alfalfa también. Para... A ver si venían después de alfalfa. Y igual, no. Después sembraron alfalfa. Y hacían fardo pasto. Sembraban papa. Y cebolla también. Yo me acuerdo, cebolla no tenía precio. Me tocó llevar al río. Y tiraron al río. Y así. Juan, y... Yo me acuerdo algunas cosas. Todo no me acuerdo, pero... Todo lo que me acuerdo, sí. Y es de verdad. Claro. Juan, y... ¿Cuándo llegó su papá a la Argentina? ¿Cómo? ¿Cuándo llegó su papá a la Argentina? ¿Su papá llegó a Conesa? A Conesa. Ajá. Nosotros venimos a la Argentina porque escribió un judío a Polonia. Que venga a la Argentina, que es muy lindo. Y papá se le dijo que iba a venir. A... A la Argentina. Bueno, estuvimos en emigración ahí. Unos... Cuatro meses cerca. Esperando. Mi papá fue a misión. No consiguió nada. Volvió. Después... Dijeron que había... Trabajo en Colón de la Luz y San Lorenzo. Pero no nos dejaban entrar porque había disteria. Falleció... Hermana... Hermanita de mi señora. En Colonia de San Lorenzo. Tiene 12, 13 años. Nos dejaban entrar a... Después... Ya... Nos llamaron... Bueno, fuimos con el tren... De Buenos Aires... Hasta Vinter. De Vinter, 13 de Agosto. En la estación de... Col... ¿Cómo es? Kilómetro 75. Había estación. Nos esperaba el capataz con un carro. Y nos llevó a la casa. Nos dieron la casa. Este... Y prendió fuego porque hacía frío. El capataz prendió fuego. Y mi mamá empezó a llorar. No, no, no llores. Mañana le van a dar la vaca. Vamos a favorecer... Vaca de lechera. Y fue cierto. Le dieron vaca de lechera. Y así... Y despacito, despacito... Y así estuvimos con... Cuatro años. Ayer. 41 se terminó. Usted lo conoció a Ragio, me dijo. Usted lo conoció a Ragio. ¿Cómo? Usted lo conoció a Ragio. ¿A quién? A Ragio. A Ragio conocí yo, sí. ¿Y al socio? Pegasano no. Pegasano pertenecía a San Lorenzo. Claro. La verdad, a Pegasano no conocí. A Ragio, sí. Buena persona. Venía a conversar en la chacra. Tenía cuatro ponis con carritos. Recorría la chacra. Chiquitito, los ponis, chiquitos. Era muy lindo, lindo. Es que yo sabía. Cosas eran baratas. Un par de pargatas valía de 70 centavos. Un peso valía. Claro. Ahora... Ahora no vale nada. Y así. Y cuénteme... Bueno... Después entré en el ferrocarril. Tuve 33 años en el ferrocarril. Ajá. Y en el año 79 me acumulé. Y así. Recorrido. Toda la vía conozco de Bahía. Me tocó relevar hasta Viedma. Todo lo conozco. Ahí dicen que quieren poner otra vez ferrocarril. Sí. No estoy de acuerdo. Ajá. A lo mejor a algunos no les gusta porque digo yo eso. Es preferible invertir en otras cosas. Y no ferrocarril. Ajá. Es pérdida. Hay que renovar toda la vía porque están muy malas condiciones. Muy malas. Yo conozco bien las vías. ¿Qué pasó a un cagliero en la salina que descarreló el tren por ruptura de riel? Todo comido por salite. No estoy de acuerdo. Invertir en educación. Otro trabajo. Pero ferrocarril para mí. No estoy de acuerdo que podemos. Va a tener mucha pérdida con eso. A lo mejor a algunos no les gusta que digo yo eso. Pero para mí es así. Ajá. Juan, y cuénteme un poco. ¿Qué hacía usted en el ferrocarril? ¿Cómo? ¿Cuál era su trabajo en el ferrocarril? ¿Usted qué hacía en el tren? Yo era segundo capataz en la cuadrilla. Ajá. Por eso conozco me tocó relevar desde Patagonia hasta entrada de Bahía. Estuvo en un bucta. Estuvo en Puebla Luro. Y Cagliero. Y 19 años acá en Patagonia. Acá tenía tres tres. Pertenecieron a Cagliero tres hombres. Y yo atendía la cantera que sacaban ripio. Durante diez. 19 años estuvimos acá en Patagonia. Pero en Paso Nivel cerca, estación de servicio, ahí vivíamos nosotros. Y así. Bueno, y ahí usted armó su familia en Patagones. Usted crió a sus hijos en Patagones. Son Maragato los dos. Ajá. Mi señora le gustaba mucho porque estuvimos de Ferrari también un año. Ajá. Y yo pedía a Patagones. Porque familiares más cerca. Mi señora dice que acá está lindo. No hay tierra. Hay animales. Todo verde. Allá la tardecita se venía una tormenta. Yo lluvia de Ferrari. Cerca de tres arroyos. Una hora de viaje. Una hora o dos horas de viaje de Ferrari. Era un empalma de trenes. Se juntaban todos los trenes. Y ahí estuvimos un año. Y a mi señora le gustaba mucho. Yo dije. Yo me gustaría ir cerca a los padres. Más cerca. Y pedía en Patagones. Hay mucha riqueza allá. Girasol, trigo, maíz, animales. Muy lindos de Ferrari era. Y llovía mucho. Que zona muy linda. Que la diferencia de cada zona patagónica que no llueve. Claro. Y así. Y cuénteme. Su papá. Usted trabajó en el Ingenio. ¿Alcanzó a trabajar? Claro. Él no trabajó. Trabajó en las chacras. Ah. Yo trabajé con Martín Argemón también. Y varios. Ahí yo tengo. Encontré ayer. Que me dieron de Conesa. Ajá. Ahí explica todo. Después le doy a... No lo quiero porque yo sé las cosas. Yo estuve presente. Pero yo tengo un papel ese que dice todo. Escribió un periodista y esa nota. Pero yo no leí porque es muy chiquito. Muy chiquita la letra. Ahí. ¿No ves? Todos esos de San Lorenzo se tratan. Después yo lo doy. Bueno. Así que usted sí trabajó entonces. Usted conoció a Ragio y trabajó. Y eso que dicen de que Ledesma fue el que hizo fundir el Ingenio. ¿Usted cree que no es así? ¿De qué? Que Ledesma no hizo fundir el Ingenio, dice usted. Vio que ahí en Conesa dicen que Ledesma fue el que trabajó para que se funda el Ingenio. Usted dice que no. Le decía. El Ingenio se fundió, se cerró el Ingenio. Después de cuatro años. Sí. Se cerró. Sí. Y algunos dicen en Conesa que fue por culpa de Ledesma, de Tucumán. Y usted dice que no. No. No, para mí es una. Yo no sé si. Porque sebran en el mismo lugar. Cambiar de tierra. Pero fracasó. La remolacha venía. Que pesaba poquito. No valía la pena cosechar. Dicen que muchos años atrás. Venía remolacha grande. Eso tiene una forma así. Acá no se ve como remolacha blanca. No se ve acá. En una forma así. En una forma como zanahoria, pero grande viene. Este. Había que cosechar. Ralear y cosechar. Y después con un carro se llevaba allá. No había vehículo. Claro. Con un carro. No había camiones. Me tocó cargar azúcar pesado. Yo tenía 18, 19 años. Pesadísimo. Pasar tablones y cargar. Cargar. ¿Qué va a ser cambió todo? Don Juan, tiene dos hijos. Sí. Uno fue corredor de autos. Uno corría en auto, uno de sus hijos. Uno de sus hijos corría en auto. Sí, con Milano. Claro. Con Milano corría hasta Bariloche y con pies sesientos. Dicen que era entre las piedras. Sí, con Milano corrían, sí. Y así, yo no. Todas las cosas que me acuerdo, digo, pero... Otras cosas, sí. Y el otro hijo, ¿a qué se dedicó? Este, ¿qué hizo este hijo? Este no corría en auto. No. No. No maneja auto, el hijo no. El otro sí, le gusta... Le gusta fútbol y le gustan las carreras de auto. Y él le gusta el fútbol. Claro. Y así es. ¿Y a usted qué le gusta hacer? ¿Cómo es su vida en estos tiempos? ¿Qué hace usted ahora? ¿Vive solo? Solo vivo. Ajá. Tengo bastante años ya. ¿Qué va a ser? Solo. Si no fuera por... Me hice masajes varios ya. No sé cuántos, pero... Alivia un poco, pero no. Me agarra un poco mareo. Claro. ¿Qué va a ser? Hay que aguantar. Ajá. Pero bueno, tiene una linda familia. Vive solo, pero lo visita frecuentemente sus hijos, sus nietos. Sí, viene a visitarme siempre. Los chicos, sí. Los hijos vienen a visitarme siempre. Los nietos también, sí, vienen a visitarme siempre. ¿Y? Hay un hijo, el más chico, me llama dos veces por día. Y la mañana y la tarde me llama. Y viene todos los días acá. Ajá. Visitarme. Yo digo muchas veces hace frío que no venga y viene igual. Yo me abrigo, quiero caminar, dice, voy a visitar un rato. Siempre, siempre viene. El debiendo es aquí, es un poco más lejos. Y después, el patio, ¿cómo va? El patio, ¿sigue con las plantas? Sí. El patio, trabajo, pero la pana, ya tuve que dejar la pana, la jubilera para. Agarra una esada, parado, despacito. Está bien. Me dijo el cardiólogo que no haga fuerza y regar así, pueblo, en el patio. Ayer, justamente, por el asparra, ahora con una menguente, por el asparra, y trabajo en el patio, riego, puse el más chico de tomate. Ahora espero que nazcan y para trasplantar, que trasplante hijos, porque no puedo estar agachado tanto a mi marea. Por ahí me agacho, sí, pero tengo que tener mucho cuidado, porque me caí varias veces ya. Suerte que no me quiebré. Me caí varias veces ya. Una vuelta iba caminando, pagar el puesto en la cooperativa. Iba por la vereda, había un ladrillo así afuera, trompecé y caí, como cuatro metros, así, por delante. Me lastimé los dedos. No sabía si volver o ir a pagar el puesto. Se me fue un poco la sangre y fui. No había nadie, como las tres o cuatro de la tarde. No pasaba nadie. Me caí, eso es la primera vez. Después varias veces. Para ponerme pantalones, una vuelta que puse mal, me caí acá y rompí esa planta. Ahora tengo mucho cuidado para no caerme. Hago despacito. Hago despacito hoy, despacito mañana, así. Y así, porque si llega a quebrarse un brazo, la pierna o cadera, es para problemas. Claro. Para mí, para mí y para la familia. Mientras puedo hacer todo, hago despacito solo. Don Juan, ¿y qué recuerdos tiene de cuando vino a la Argentina? Usted era muy chico. Usted era muy chico cuando llegó a Argentina. Digo, usted era muy chiquito cuando vino al país, cuando vino a Argentina. ¿Qué edad tenía usted cuando vino a Argentina? Usted. ¿Qué año me jubilé? No, no. ¿En qué año? ¿Cuántos años tenía cuando vino a la Argentina? Cuando viniste acá. ¿La Argentina? Sí. ¿Qué año? Sí. ¿Vinimos a la Argentina? El año 37. Más o menos, mediados de año. Porque en 1937, porque en 1939 empezó a la vez, nos salvamos de la guerra mundial. Segunda guerra mundial. Sí. Pero cambió mucho. De aquellos años hasta ahora cambió mucho. Todo cambió. ¿Usted qué cree? ¿Era mejor aquel momento o este? ¿Qué momento era mejor para usted? ¿Aquel o este? ¿Cuándo le parece que se vivía mejor? ¿Se vivía mejor antes o se vive mejor ahora? Bueno. Usted me hace esa pregunta. ¿Si se vive mejor antes o ahora? Ahora se vive mejor. Antes, cuando tuvimos una trocha angosta, kilómetro 75, San Lorenzo, carnicero venía todas las mañanas. No había heladera. La carne que traía, dejaba por otro día, pero en la noche, teníamos un fiambriera afuera. Más de un día no se podía tener. Todos los días venía carnicero. Panaderos venía también. heladera no había. Este, heladera no había. Llevábamos un barril de 100 litros. Y... 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 A la fresca no había como obra de heladera. Ahora se vive mejor, más cómodo ahora. Pero... Como digo, antes carnicero venía todos los días de la mañana. Ya esperábamos para llevar un plazo de carne al campo, hacia el cocinero, hacia el carón. Y así. Y teníamos de kilómetros 75 hasta 20, 75 kilómetros. Dos horas y media. Íbamos a cobrar a 20. Ajá. Venía autovía de San Antonio y ahí pagábamos nosotros. Pagábamos nosotros. El sueldo. Entré justo el tiempo Perón. Claro. El año 45. Entre... Fueron 46 y 3, perdón. En el 45, 25, 27 de mayo. Entre ellos. Ajá. Yo no me acuerdo bien. Hace años ya. Ya sé. Bueno, gracias por atenderme. Gracias por atenderme. Por contarte la historia. No, gracias. Así me acuerdo yo también. Todo. Es lindo saber las cosas. No me olvido de cosas de antes. Claro. Me acuerdo de cosas de antes más que ahora. Ahora me olvido de cualquier cosita. Tengo que... Tengo mucho cuidado ahora. Y cosas de antes más que más. Claro. Bueno, muchas gracias. Y buenas tardes. Dobre llen. En polaco. Opa. Bueno, gracias. En polaco. Dobre llen. Dobre llen. Buenas tardes. En castellano. En argentino. Muchas gracias. Y... Ahí estamos. Bueno. Abuelo, nos vas a contar un poquito sobre tu vida. Sí. ¿Cómo te llamás vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? Tu nombre, primero. ¿Cuántos años tengo ahora? ¿Y cómo te llamás? Me llamo Juan. Sí. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 91. Bien. Pasadito ya. Pasadito, sí. ¿Y cuándo cumplís los 92? 92 voy a cumplir el año que viene, este, 3 de febrero. Bien. Falta poco ya. Ya falta poco, sí. ¿Y dónde naciste vos, abuelo? Era Colonia Lupsa. Lupsa. En polaco, sí. Este... Y Pueblito teníamos 5 kilómetros, que se llamaba Zuravno. Ahí va mi hermano al colegio también. Ajá. Ahí hizo segundo año también. Y con la nieve, se ponía... Las botas, el papá los llevaba a veces en un carro. Ah. Sí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos 7. ¿7 hermanos? Sí. Antes de venir a la Argentina, éramos 7. Bien. Y una nació acá. Ajá. O sea que en total 8. Está en Buenos Aires ahora. Ah. Luisita. Luisa, ella viene. Está en Buenos Aires, sí. El resto falleció. Todos fallecieron, sí. Tenían enfermedades, una cosa y otra. Fallecieron, sí. Bien. Y allá donde vivían entonces, cerca de Zuravno. Sí. 5 kilómetros de pueblo, Zuravno. Bien. Ahí mi papá iba a la iglesia. Mi mamá también llevaba a nosotros la iglesia también. Ah, iglesia católica. ¿Cómo? Iglesia católica. Católica, sí, sí. Siempre fuiste. Católica. Y papá y mamá iban todos los domingos a la iglesia cuando estaban, cuando llevaban mucho en invierno no podían. Claro. Pero verano siempre iban, sí. Y tus papás, tus papás ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Tu papá Jacobo. Jacobo. ¿Y tu mamá? Ana. Ana. Ajá. Sí. Y allá ellos ¿de qué vivían? Tu papá ¿qué se dedicaba? Se dedicaba a la agricultura. Ah. Tenía que arrar las chacras, sembrar, papa, maíz, trigo, centeno, verduras, todo, todo este. Y había que, este, el verano preparar para tener en invierno, poner todos los galpones por, por, por el frío. Claro. Tapaba toda la nieve y, por el frío, este, había que meter todo, toda la verdura y, toda la cosecha. Y, con un carro traían este, este, el frío. Y, con un carro traían, este, trigo y molían con un palo, con un galpón. En un galpón. Un calo, palo especial. pegaban al trigo, después se leía el grano, embolsaban y llevaban al molino para moler un molino, salto de agua así, y tenía que esperar turno mi papá, para poder moler a veces. Estaba toda la noche a veces. Los animales también tenían que estar los galpones, hay que preparar el verano la comida, pasto, todos los galpones, remolacha, papa y pasto, tenemos los galpones y los animales galpones por las heladas. Claro. ¿Y ustedes ayudaban ahí a tu papá? Allá en Europa no. Eran chicos todavía. Éramos chicos. Claro. Pero después cuando venimos acá, sí, tenía que ayudar a trabajar, sí. ¿Y cómo fue que decidieron venir para acá? ¿Cómo fue que tomaron la decisión de venir para acá, para Argentina? Y porque ahí en Europa había un judío que fue a Entre Ríos y se escribía con mi papá, carta, carta, era un vecino. Ah, ajá. Y le dijo a mi papá que vayan a Argentina que es muy lindo. Ajá. Y el papá se decidió de viajar a Argentina. ¿Y fueron directamente para... a la migración fuimos directamente? Claro. Y estuvimos un tiempito en la migración porque... le avisaron a mi papá que había al Colón de la Luz acerca con esa. Sí. Había fábrica de remolacha, pero no nos dejaban salir de la migración porque había disteria. Ah. Falleció una hermana de Teresa, de mi señora. Sí. De su tía. De mi abuela. De tu abuela, quiero decir, sí. Sí. Falleció de esa enfermedad. Sí, sí. Claro. Y este vecino que era judío, que vivía allá, fue el primero que él se vino para acá. Él se vino para Entre Ríos a trabajar. Sí. Y les mandó una carta diciéndoles que acá era muy lindo que se vinieran. Y ahí fue donde tu papá tomó la decisión y ¿qué hicieron? Vendieron, ¿qué hicieron con sus casas, con su hogar, con la gente que quedó allá? Bueno, el papá vendió todo al cuñado. Ah, ajá. Al hermano de mi mamá. Bien. Vendieron todo, compró todo. La casa. La casa y la tierra también. Las tierras que ustedes trabajaban. Él tenía una familia también, sí. Él compró todo. Viene salir mi tío. Claro. O sea que allá quedó mucha gente en Europa. Sí. Parientes de ustedes. Sí, había gente. Mamá tenía parientes y mi papá también. Tenía hermanas también. Este. Y mi mamá también tenía hermanos, hermanas. Sí. ¿Y en qué año decidieron venir para acá? ¿Cómo? ¿En qué año decidieron venir para acá? Vinimos en 1937. Ajá. Dos años antes de la guerra. Claro, de la Segunda Guerra. Sí. ¿Y vos cuántos años tenías ahí? Yo tenía 13 años. ¿Y en vinieron? Para 14. Claro. ¿Y vinieron en barco? En barco, sí. ¿Salieron de Polonia primero? Sí, de Puerto Gdansk salimos. Ajá. Con un barco chico, colaco. Y se marcaba mucho el barco, por el mar báltico. Y se marcaba mucho. Era barco chico, pero nuevo, lindo barco. Era muy lindo. Ajá. Pero muy chico. Muy chico para... Debe ser eso, por eso se marcaba mucho. La gente estaba descompuesta. En pasillo no se veía nadie. ¿Mucha gente subió? Y hasta Francia fuimos con ese barco. ¿Mucha gente había en el barco? Sí, mucha gente, sí. ¿Vos qué tenías? Sí, en la mañana cuando... Bueno, ese barco no se levantaba nadie porque estaban descompuestos todos. Claro. Pero después cuando se hicieron transbordo en Francia con un barco inglés, Arlanza. Ajá. Barco inglés que tiene nombre Arlanza. Este... Ahí ese era barco grande, sí. Claro. Ahí se hizo transbordo y con el mismo ese barco llegamos hasta Puerto Bonesaia. ¿Y cuánto tiempo tardaron en llegar acá? Aproximar a una cosa y otra. La salida de Polonia hasta Queteriña, hasta el puerto. Y más o menos aproximado un mes de viaje. Aproximado. Un mes viendo agua. Yo estaba viendo un pasaporte también. Ah. Que... Cerquita un mes, sí. Algo de veintitantos días de barco y después hasta que llegábamos hasta Puerto Bonesaia con el tren y eso. Aproximado no alcanza un mes de barco. Un mes viendo agua. Agua. Agua y agua. Sí. Hay días y días que se veía solamente el cielo. Y el mar. Y el barco nada más. Todo. Por ahí lejos se veía casualidad. Tierra. Y después hay veces... Nos despertábamos la mañana y estaba parado el barco en un puerto. Ah. Pero no sabía qué puerto era, ¿no? Y ahí... Pero me acuerdo que pasamos por Brasil también y Uruguay. Claro. Sí. Y ahí... En Brasil este... Había botes y con... Y... Cerquita el barco. Y los pasajeros tiraban moneda y agarraban el agua de los... Y los brasileños... Ah. En el agua quedaban monedas, sí. 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 Y... Sambullían y quedaban monedas. Sí me acuerdo. Algunos tiraban monedas. Y comían pescado, sí. ¿Qué comían ustedes en el barco? ¿Cómo hicieron con la comida? Daban comida, sí. ¿Les daban comida? En la inmigración también. Cuando llegábamos a Buenos Aires también dieron comida, sí. Y... ¿Se alcanzaban a descansar algo? ¿Tenían lugar suficiente o era...? Sí, sí. En la inmigración tenían... En Buenos Aires tenían cama, todo el calabón, no sé... Estaba todo bien, sí. Bien. Y... Y así fue. Tuvimos después... Eh... Llegamos a Colonia de la Luisa y ahí empezamos a trabajar. Yo empezaba de... 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 de Checo trabajar ahí, por lo menos más en el colegio y... Claro, bien. En Polonia fuiste a la escuela vos? ¿Cómo? En Polonia fuiste a la escuela? Fui hasta cuarto grado. Bien. Hasta cuarto grado. Sí. Y acá en Argentina continuaste no? Un mes solamente. Porque... Tiene que llegar a trabajar. En Colonia de la Luisa un mes. Bien. Por una maestra González. Ah... ¿Te acordás del terapisi? Y se casó con... Un... Un... Un secretario de la Colonia de la Luisa, este... Se casó con, este... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Se casó con la maestra esa. Ajá. Con Tazara. Con Tazara, sí. Creo que tenía un pariente en Viedma. Ah, mirá. Sí. O sea que un mes solo fuiste a la escuela nada más acá. ¿Cómo? Un mes solo fuiste. Sí, un mes solo, sí. Bueno. Acá hice... Nocturna también. Ah. En el ferroviario. Ajá. Pero sexto grado. Pero no. Si me toman exámenes. No sé si... Si paso. Ajá. Sí. Porque... No es lo mismo que ir al colegio. Me parece menos, eh. Sí. 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 Bueno. Cuando llegaron a Buenos Aires... Se quedaron unos días ahí... ¿Qué es lo que hicieron cuando llegaron al puerto? Y cuando llegamos al puerto... Nos llevaron a migración. Nos fuimos a la migración. Ajá. Sí. Y ahí estuve en Buenos Aires unos cuantos días. Después... ¿Para dónde partieron? Sí. Y ahí estuve en Buenos Aires unos cuantos días. ¿Hacia dónde fueron después del puerto de Buenos Aires? Después fuimos... Este... Nos avisaron que había... Trabajo en Colonia La Luisa. Ajá. Tomamos tren... Este... Hasta General Winter. Ajá. Y después... Se hizo trasbordo... La Trocha Angosta... Hasta... Colonia San Lorenzo. Ajá. Kilómetro 75... Colonia San Lorenzo. Es... 15 kilómetros más acá de... Coneza. Ajá. Ahí nos bajamos... Ahí nos esperaban... Este Capataz... De la Colonia. Ajá. El Capataz era el patrón de Rayo... Benito Rayo. Benito Rayo. Sí. ¿Y por qué se quedaron un tiempo primero allá y no salieron enseguida? Cuando estuvieron en Buenos Aires. Y como dije yo... Por la enfermedad... Por la enfermedad... Por la enfermedad... Había en... Colonia San Lorenzo. Ajá. No nos dejaban salir. Ajá. Este... Y allá nos recibían gente... Por eso... Por la enfermedad. Claro. En la colonia. Está bien. Y una vez entonces que llegaron... A la Colonia... La Luisa... Sí. Ustedes le habían ofrecido trabajo. ¿Qué había ahí para hacer? Bueno... Ahí cuando llegamos... De Vinter... Hasta... Colonia San Lorenzo... Que es... Kilómetro 75... Nos esperaba Capataz. Sí. De... De... Ya te había dicho... Sí. Capataz de... Benito Rayo... Que era patrón... Benito Rayo... Tenía... La fábrica de azúcar. Ajá. Bueno... Ahí... Nos esperaban la estación... Y nos llevó con un carro hasta... Hasta... Hasta Colonia La Luisa. La Luisa. Bien. Este... Les dieron... Y ahí... Este... Estaba bastante fresquito... Y... Prendió... La cocina. Ajá. Y... Y... Y mamá... Empezó a llorar... Porque... Medio triste... Así... Claro... Lo encontró... No... Quédense tranquilos... Que el otro día... Vamos a conseguir todo... Dijo... Este... Capataz... Vamos a conseguir todo... Y nos dieron... Una vaca... Y casa... Todo... Les dieron una casa... Y los pagaban mensual... Para trabajar... Ajá... Ahí... En la Colonia La Luisa... Sí... Y qué trabajo hacían ustedes ahí... Bueno... Ahí había que arar... Ajá... Después... Pasar este... Rastra... Y se sembraba... Con la sembradora... Eh... Semilla... Con la sembradora... Con dos caballos... Y se sembraba... Remolacha... Para cosechar... Ajá... Y se cosechaba... Remolacha... Mmm... Y ahí estuvimos... De... El... 1939... Hasta 1941... Porque después... Empezó a fracasar... Remolacha... Cada vez menos... Menos... Y tuvieron que sacar... Cerrar... Cerrar la fábrica... Ah... Sí... Este... Se caía en las hojas... Y... No desordenaban... La remolacha... Claro... Es una peste... Seguro era... Porque... Se regaba... De día... De noche... Traían semillas... De Alemania... De Norteamérica... Cambiaban... Hacían de todas pruebas... Pero la remolacha... No venía... Tenían que cerrar la fábrica... Ah... En 1941... Y ahí... ¿Qué hicieron? Bueno... Ahí... Después... Este... Porque... Hasta ese... Después... Cuando se terminó... La remolacha... Empezaban a sembrar... Papas... Ajá... Y alfalfa... Hasta ese entonces... Ustedes... Vivían de eso... Claro... Y ustedes... Pagaban a nosotros... Noventa pesos por mes... Ajá... Era poco... Trabajaban... Siempre decía que poco... Porque... Éramos... Éramos... Muchos... Claro... Pero después... Empezó a mejorar... Y eso... Y en cosecha... La remolacha... Y pagaban... Trabajaban todos... Eh... O solamente... Los hombres... Ahí la remolacha... Trabajaba... Para mi papá... Mamá... Y... Mis hermanos... También... Cuando venía... La remolacha... O cosecharon... En abril... Más o menos... Había que... Le daban una... Cuchilla... Sacar las hojas... Y hacer montones... Y venía un carro... Y cargaba... Y llevaba a la fábrica... La remolacha... Claro... La fábrica... Para hacer... Azúcar... Azúcar... Ah... Y ahí... Y una vez que cerró... Esta fábrica... ¿Qué hicieron? Bueno... El papá... Después compró chacra... En Conesa... Cuatro hectáreas... Tenía una quinta... Ah... Y yo... Yo entré en ferrocarril... Después... Cuando tenía 22 años... Me casé primero... Después... Entré en ferrocarril... En 1946... Tiempo de Perón... Entré en ferrocarril... Ajá... Sí... Después... Cuando se terminó la remolacha... Bien... Pero antes... Que entré en ferrocarril... Trabajé en el pasto... En Colonia La Luisa... Este... Estábamos ferrando pasto... Con un... Con una máquina... Ajá... Que sacaba... Una fardadora... Que sacaba... Este... Hasta 500... Fardos por día... Uh... Andando bien... Un montón... Una fardadora... A motor... Este... Si había buen pasto... Hasta 500... Fardos... Entrábamos tempranito... En la mañana... Hasta las 2 de la tarde... Porque después... Se le secaba el pasto... Y no... Por los fardos... Se caían las hojas... Claro... Y con la humedad... Este... Y 400... Hasta 500... Fardos... Bien... Trabajando... Hasta 500 fardos... Se sacaba... Por día... Por día... Pero... Temprano... En la mañana... Hasta las 2 de la tarde... Este... Y bueno... Después de... Trabajé un tiempito... En el pasto yo... Este... Y se cosechaba... Papas también... Con la pala... Había que sacar las papas... Embalsaban... Ajá... Y ahora yo... Sembraba papas... Una bolsa de 60 kilos... Nosotros poníamos 62... Por la tierra... Y todo... Yo sabía coser las bolsas... 60... Ponía la balanza... 62 kilos... Bolsa de pago... Y después de eso... Papá... Como dije yo... Se fue a Conesa... Compraron chacras... Ajá... Y yo entré al ferrocarril... Claro... En 1946... Ajá... Y... Y ahí... En trabajo en el ferrocarril... ¿Qué te acordás? ¿Cómo era? Bueno... Ahí en el ferrocarril... Este... Donde eran casillas... De durmientes... De hecho... Chapa... Mmm... ¿Dónde estabas ahí? ¿En Conesa? En... 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 En San Lorenzo... Kilómetro 75... Ah... Es una... Es una colonia... Sí... Es una colonia también... Eh... No... Era una estación... Una estación... Era... Era... Este... A Colonia San Lorenzo... De kilómetro 75... Ah... Estaba un poquito retirado... Yo había un bicicleta... A buscar... Este... Iba hasta almacén... Comprar cosas... Claro... Sí... Bicicleta era... Y... Y tus papás... Y tus hermanos... ¿Qué pasó con ellos? Y... Hermanos... Ellos se distribuyeron... Por distintos lugares también? Bueno... Unos hermanos se fue a Buenos Aires... Después se fue otro también a Buenos Aires... José y Bruna fueron a Buenos Aires... Y... Después... Otra hermana se casó con... Ahí en uno de San Antonio... Ajá... Este... Y así... Claro... O sea que quedaste vos acá de este lado... Solamente quedaste vos... Que te casaste... Y ya te movías con tu señora... Digamos... Cuando entraste en el ferrocarril... No... No iban todos como familia... Juntos... Ya cada uno había hecho su vida... Ya era aparte... Ya era aparte... Y tus papás... ¿Estaban vivos todavía? Yo... De kilómetro 75... Hasta la luz... Ya íbamos... Me tratábamos... No sé... Media hora... Por ahí... Un poco más... Y... Juancito era chico... Y llevamos... A... 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 A visitar... Los padres... Los padres míos... A... 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 Y... ¿En qué año fallecieron ellos? Más o menos... ¿Quiénes? Tus papás... Cuando vos entraste a trabajar en el ferrocarril... ¿Ellos estaban vivos? Bueno... Después fueron a Buenos Aires... Los llevó el hijo a Buenos Aires... A mi papá... Y mamá también... Ah... Y ellos se quedaron viviendo allá... Ya... Embarazate... Ah... Está bien... Sí... Falecieron después los dos... Está bien... Este... Y yo... Trabajé nueve años en la Trocha Angosta... Ajá... Este... ¿Alguna anécdota que te cuenten? Trabajamos... Este... 45 minutos más por día... Para no trabajar sábado a la tarde... Ajá... Y después pusieron tiempo perón... Pusieron mensual... ¿Un salario mensual? Sí... Estuvimos... Unos... Nueve años... De Trocha Angosta... Llegábamos a 20... Dos horas y 15 de viaje... Con la sonrita... Era más o menos una varilla de 15 hombres... Llegábamos a 20 por frío... No se podía... Firmar la boleta por frío... No... Frío... Teníamos guantes igual... Pero... Era... Era de... 5... 6... 7 grados bajo cero... Uy... Mucho frío... Se cortaba con la lona... Sí... Mucho frío... Y después de las cuadrillas... Pusieron... Cerrado por la lona... Todo... Ajá... Eh... Pero... Ya es más peligroso por los trenes... Ya... Más pesado... Todo... Sí... Para sacar las zorras de la vía... Cuando viene un tren... Claro... Vos... ¿A qué te dedicabas ahí? ¿Cuál era tu trabajo ahí? Con la pala... Hacer banquina... Ajá... Y reclavar la vía... Poner en la trocha... Y... Y... Este... Rellenar con la tierra la banquina... Para mantener la vía... Mantenimiento de vía... Ajá... Este... Y esto... Como dije... Estuvimos 9 años... Después pedí traslado... A de Ferrari... De Ferrari a... Tuvimos un año... ¿De Ferrari era un pueblo? Eh... Sí... O una estación... En Palme de los trenes... Ah... Colonia Ferroviaria... Dos horas de viaje de Tandil... De Ferrari... Ahí estuvimos un año... Después pedí traslado... No... Teresa no quería... Traslado... No... Porque era muy lindo... Eh... Colonia Ferroviaria... No había tierra... No quería... No quería... La tierra... Yo pedí a Ströder... Ajá... Y... Yo más por los familiares... Más cerca... Claro... Estuvimos cuatro años... Ströder... Y después... De Ströder... Venimos a Patagonia... Estuvimos 19 años... En Patagonia... En Patagonia... En Patagonia... Sí... Cuando... Eh... Terminé... Trabajar en ferrocarril... Me jubilé... Trabajé en otro lado... Sí... Tuve de Sereno... El Consejo de Educación en Viedma... Ajá... Unos meses... En el Consejo de Educación... En el Consejo de Educación... Sí... Y después... Eh... Tuve unos meses en la cooperativa también en Patagonia... En el supermercado... Y... Estuve en el museo también... Ajá... Fue... Frente a Muerra de Grancha... Ahí estuve seis años... De Sereno también... De Sereno... O sea que... Mucho trabajo... Mucho trabajo... ¿Alguna anécdota que te acuerdes? Ahí cuando empezó el museo... Yo entré el segundo día... El primer día entró mi compañero... Y yo el segundo día... Cuando empezó el museo... Frente a las Lanchas... Sí... Ahí... Entró el segundo día... Yo de Sereno... Ajá... Y ahí... Ocuparon dos... Después ocuparon tres Sereno... Nos turnábamos... Este... Ahí estuve seis años... Después tuve que renunciar... Por la enfermedad de... De Teresa... Claro... De mi señora... Donde ella no quería quedar sola... Y... Tuvieron hijos... Renuncié yo... Tuvieron hijos... En el museo yo estaba bien... Ahí tranquilo... Y eso... Pero... Tuvo que renunciar... No jodía... Claro... Ellos quería quedar sola... Tuvieron hijos... Tuvieron hijos... Ustedes... Dos hijos... Dos hijos... Sí... Varones... Bueno... Cuando estuvimos en Estroeder... Este... Yo estaba solo... En cargo de la cuadrilla... Después vino Capataz... Y... Cuando vino Capataz... Me sacaron a relevar... La cuadrilla de... De Aguará... Y... Ordenaron al tren... Rápido... Que pare... Me ordenaron... Que yo vaya... A relevar a Capataz... Y tenía que parar el tren... Para que yo me baje... Ajá... Bueno... Yo cuando llego a Aguará... Y... Iba un poco más de... Paso de hombre... Y me bajé... Y cuando me bajé... Y cuando me bajé... Yo vio el charco... Me caí dentro el charco... Ajá... Este... No quería ir a... A Bahía Blanca... Porque hay que volver... De Bahía... Y hasta... Hasta... A... 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 De noche... Y yo no conocía mucho... Este... Entonces me bajé... Y... Pero... Era un peligro... Bajarse de noche... Y... Y había charcos de agua... Y... Y salte... Bueno... Y después... Capataz me dice... Ahí... Tenés piezas... Elegí tenés piezas... Por eso me elegí... La mejor pieza... Había como cuatro... Cinco... No sé cuánto... Porque la cuadrilla... Esa... Era... Vivía en el pueblito... Cerquita... Ahí... 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 Está la fábrica... Esa... Ahí... Ahí... Venía en bicicleta... Trabajar... A... A... Bueno... A mí me dieron... Este... Una pieza... Y... Empecé... Sentí ruido... Y... Eran laucha... Que andaban... Mmm... Mmm... Y nos dormí... Toda la noche... Y al otro día... Me pasé sentado... Toda la noche... Y al otro día... Tienen que trabajar... Porque la cuadrilla... No va a quedar sola... Tienen que trabajar... Este... Te dije... Capataz... Que... Yo no dormí toda la noche... No puedo... No puedo estar así... Claro... Me dio otra... Vivienda... Otra... Casilla de... Donde paraba el segundo Capataz... Porque el segundo Capataz venía... Se venía de Bahía... También estaba de vacaciones... Ajá... Se venía de Bahía... Y a trabajar... Porque era más cerca... De... De Guará Bahía... Claro... Y tenía una pieza... Desocupada... Me dio esa... Esa estaba linda... Pero esa... Estaba toda abandonada... Las casillas esas... De chapa... Y había laucha... Y no pude dormir toda la noche... No dormí nada... Y... Después... Y así... Ahí estamos... Me habías... Comentado una anécdota... De que te quebraste una vez... Sí... Esa era la trocha angosta... Ajá... ¿Qué te pasó? Era un sábado... Sabíamos trabajar... Este... Y había llovido... Y bueno... Cuando llegamos... Más o menos... Más o menos... Era una distancia... Dos o tres kilómetros... Del campamento... Había tierra... Arriba de la vía... Porque había llovido... El peludo... Escarbó... Arriba de la... Había... Tierra escarchada... Ah... Y la zorra... Descarreló... Ah... Y ahí... Descarreló... A mí me tiró... Como cuatro metros... Adentro de la escalilla... Este... Tenía piernas quebradas... Tibios... Perdón... Este... Y el otro muchacho... Por eso que iba a ser la punta... Y el otro muchacho... Que iba a ser la punta... Y el otro muchacho... Que iba a ser la punta... También... Bueno... La canaleta... Donde tiene el desagüe... La vía... Le apretó... Ah... Acá... El cuello... Y el cuello... Estaba a té... Tomaba té... No podía tragar... Ni nada... Se salvó... No sé cómo... De mi labio... Le apretó la zorra... Sí... Este... Y yo quería levantarme... Y... Esteban... Mi cuñado... Esteban decía... No... Está quebrado... Porque no sentí con el golpe... Después cuando me levantaron... Seguimos viviendo... Bueno... Me llevaron a casa... Llamaron al médico... Con esa... Montevideo... Me cortó las medias... Y me enderezó... El hueso... Sí... La casa... Me enderezó... Y puso una tablera... Creo... Este... Y me llevaron a con esa... Después me incisaron a con esa... Ajá... Y de con esa... Me llevaron después... A San Antonio... Me atendió... Doctor Serra... Con radiografía... Con rasgos... No sé... Me atendió... Cerro también... Estuve... Estuve... Cuatro meses... Sin trabajar... Trabajoribiana... Me dieron... Claro... Este... Te pagaban... Te pagaban igual... Sí... 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 Y los días que estaba lloviendo... Iban a trabajar igual... Que había clima feo... Por ejemplo... De principio... Cuando yo entré... Cuando llovía... Se descontaban... El día... Descontaban... Tiempo... Cuando hay mucho viento... Ventarrones... No se podía trabajar... Porque castigaba la arena... No se trabajaba... No se podía trabajar... Descontaban el día... Pero después... Ya... Tiempo después... Nos pusieron mensual... Claro... Y ahí no importa... Ahí... Pagaban sí o sí... Sí... Pagaban sí... Está bien... Mensual... Y después... Ya... Ahora... Trabajábamos... Trabajábamos... Todo mensual... Claro... Está bien... Bueno... Ya estamos finalizando... La charla... Bueno... Y... Me dijiste que te habían quedado... Dos cosas más... Que nos querías contar... ¿Y qué es lo que querías... Que te cuente? ¿Cómo hacían ustedes... Por ejemplo... Para mantener... La comida... El agua fresca... Vos me habías dicho... Recién que no... Tenían heladera... En esa época... Cuando estaban trabajando acá... Bueno... Ahí cuando estuvimos... En... Kilómetros 35... San Lorenzo... Ahí... Ahí no... No había heladera... Nadie tenía heladera... Ninguno... En la cuadrilla... Este... Nosotros... Tenía... Este... Botella... Con aceite... De un litro y medio... Nosotros... Cuando estaba vacía... La botella... La lavábamos bien... Y la cerrábamos... Con bolsa... Y la pescábamos el agua... Para llevar al campo... Ajá... Para tomar agua fresca... Y aparte... Llevaban barriles... También... En la cuadrilla... Barriles... Grandes... Para... Quince... Personas... Este... Y tomábamos agua fresca... Nos... Colgábamos abajo... La zorra... La sombrita... O... O... Abajo... Piquillín... O chañal... Que toma aire... Para tomar agua fresca... No había... No había... No había... No se conocía... Ayer... Eh... Y... El carnicero... El carnicero... Venía... Todos los días... La mañana... Antes que saliera... La cuadrilla... El carnicero... Venía... Todos los días... Comprábamos carne... Ajá... Entonces... Algunos... Llevaban asado... Asadito... Para... Se hacía... Mediodía... Pero... Era una hora... Para comer... O... Corchinerosa... Iba un ratito antes... Para hacer la comida... Y una hora... Para comer... Era... Y si no... Se llevaba... Con una ollita... Comida de la casa... Echa de la noche... O la mañana temprano... Se hacía... Teresa... Servía hacer... La mañana temprano... O la noche... Claro... Se calentaba... Un poco... Y un guiso... O... Estofado... Algo así... Sí... Y si... Con un cajoncito... Y si... Comprabas carne... Y la querías mantener... ¿Cómo hacían? Y teníamos... Una... Fiambrera... Y colgábamos afuera... Pero no duraba... Más que un día... Tenían que comprar... Todos los días... Casi... No duraba mucho... La carne... Tiempo... Menos... Este... Este... En la febrera... Teníamos... Poníamos la sombra... Claro... Pero no duraba mucho... Claro... Y así... Si... El tema antes... Que salía... La cualquiera... Todos los días... Venía a la carnicera... Temprano... Ahora es diferente... ¿Cómo? Ahora es diferente... Ahora es diferente... Ahora es diferente... Ahora es diferente... Cuando últimamente... Trabajé en la cuadrilla... Ahí... Llevan conservadora... Claro... Conservadora... Llevan... Claro... Un cajoncito... Y dura todo el día... De agua fresca... Claro... Si... Bueno abuelo... Muchas gracias... Por contarnos... Tu historia... Y... Hoy por hoy... Estás bien... Ahora sí... Tenés heladera... Te dedicás... A la quinta... Si... Todo cambió... Todo cambió... Sí... ¿Te gusta dedicarte... A la quinta? Estoy... Estoy trabajando... Siempre en la quinta... Si... Con días lindos... Ahora... Ya viene la época... Que hay que poner almácigo... Y... Y sembrar... Un poco... Para distraerse... Un poco... Si no... ¿Y qué sembras... En tu patio? Y... Tengo oregano... Tengo perejil... Ahora... Hacienda... Y... Ahora hice... El almácigo de tomate... Voy a poner... Dentro de 15 o 20 días... Voy a poner tomate... Porque hace mucho frío... Este año... Si... Estamos en primavera... Pero todavía hace frío... Hace frío... Si... No crece mucho... Otros años... A mediados de octubre... Yo tenía plantados... Yo los tomates... Y ahora este año... No... Nada... Si... Hay que esperar... Unos 15... 15 días más... Por ahí... De 15 a 20 días... Para poner... Está bien... Ahora tengo el almácigo... Tengo que estar tapado de noche... Porque... Tengo miedo que no se viene... Y después... Pierdo todo... Está bien... No es gran cosa... Pero... Se pierde... Y si... Está bajando el gusto... No vale la pena... No... Más vale que no... Bueno abuelo... Gracias... No... No hay por qué dar gracias... Total... A mí me gusta... Este... Contar... Porque uno se acuerda... Porque... Sino una sola servida... Y conversando... Uno se acuerda... De cosas de antes... Yo me acuerdo... Todas las cosas de antes... Y cuando hago... Hago un trabajo... Ahora... Me olvido... Estoy trabajando... Con... Se rompió... Una pinza... Dentro del patio... Me olvido... Para traer... El otro día... Se me buscó... Y... ¿Te acordás... Por ejemplo... Como se dice... Chao... O hasta luego... En polaco... Chao... Así hace... Para la cámara... ¿Cómo sería... En polaco? Sí... O qué... ¿Cómo querés que diga... Buenas noches? Buenas noches... Dobranoc... Dobranoc... Y... Buen día... Por ejemplo... Yendoble... Buen día... ¿Te acordás... Algunas palabras... Todavía... Sí... Algunas palabras... Me olvido... Pero... Cuando hablo... Todos los domingos... Con mi hermana... Ahí... Tengo... En... Con él... Con él... Con él... Con él... Hablamos... Unas palabras... Con el polaco... También... Se acuerda... También... Un poco... Qué bueno... Sí... Para no olvidarse... Bueno... A mí me gusta... Así contarla... Si uno se acuerda... Cosas de antes... Pero... Me interesa... Y no me interesa... Pero... Porque ya... Sí... Es muy interesante... Pero... Me gusta contar... Cosas de antes... Cómo se veía... Y cómo se vive ahora... Sí... Un cambio muy grande... ¿Cómo? Un cambio muy grande fue... Muchas diferencias... Son 91 años de historia... Así que... Bueno... Entonces... Saludamos... ¿Cómo era? Buenas noches... ¿Cómo era? Buenas noches en polaco... Dobranoc... 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 Buenas noches... Gracias abuelo... Mabuchito Noticias... Crece día a día... Es... Gracias a su aporte... Suscribite a Mabuchito Noticias... Dale click a la campanita...